Llegué al clarinete por el Liceo de Música de Copiapó. Con nueve años yo creo que te entrega un mundo. Luego como la sonoridad que tiene me atrapó y de ahí no lo pude soltar más. Esa felicidad de poder explayar lo que uno hace. La música te permite mucho conocerte emocionalmente entonces de mostrar cómo uno es frente a las personas y en el escenario. Siempre estamos como pendiente del otro, apoyando en el sentido de darnos ánimos en las audiciones y siendo conscientes de que el otro que está al lado como está recorriendo su propio camino pero a la vez es un camino muy parecido al mío. Ha tenido un poco de todo. Siempre hay momentos altos y bajos pero el saber que hay una institución que tiene gente que está constantemente viendo por el bien de mi carrera, por el apañe, que no me tiran para abajo, es yo creo que lo más importante. Bueno, por suerte yo siempre tuve una cercanía con las artes pero siempre es una difícil decisión el ver qué vas a estudiar y sobre todo pensar en el mundo artístico. Pero al momento de tenerlo cerca, de ya explorarlo desde muy pequeña, me di cuenta de que realmente ese era el mundo que yo quería seguir. A pesar de lo que pudiesen opinar los demás, yo creo que cuando uno siente que pertenece a ese mundo hay que seguir en él.